En nombre del pueblo, el Tribunal Supremo de la República Popular de Croacia en Zagreb, y en nombre del Consejo formado por Zarco Vimbulsek como presidente del mismo, en el día 11 de octubre de 1946, ha alcanzado el siguiente veredicto. El segundo acusado, doctora Lissus Stepinak, es condenado a 16 años de encarcelamiento y trabajos forzados, así como a la pérdida de sus derechos civiles y políticos durante cinco años. Ingresó en prisión el 19 de octubre de 1946. Los carceleros me dijeron que el superintendente Stepinak se le acercó y le preguntó ¿Qué le apetece para cenar? Él contestó, estoy aquí como condenado, mis deseos son irrelevantes. Su martirio fue para la gente un ejemplo de sufrimiento, paciencia y esperanza. Él siempre irradió esa esperanza, eso es lo que falta al pueblo croata hoy en día, un Stepinak, un referente moral, alguien en quien todos pueden creer. Siempre fue un inconformista, inconformista en un sistema totalitario que quería gobernar sobre toda la sociedad, pero además sobre las conciencias de la gente. Esto no tiene nada que ver con la perspectiva católica ni con el papel que tiene un arzobispo. No solo se ha convertido en un símbolo para el pueblo croata para quien fue un faro de luz, sino que yo diría que se ha convertido en un símbolo para toda Europa y el mundo entero, un ejemplo de cómo se debe actuar y defender a la iglesia y a la fe en una situación política, social y eclesiástica muy complejas. Camaradas, este caso supone el fin de una oportunidad para hacer que vuelvan los que han sido guiados por el mal camino, para que pudieran entender la gravedad del crimen del que se acusa al doctor Stepinak y que puedan entender. La noticia de que Stepinak había sido encarcelado se propagó como un murmullo. El juicio contra un grupo entero de personas ya había empezado, seis franciscanos entre los cuales se encontraba su secretario y nuestro ministro provincial, Modesto Martin Chick. Fue un juicio multitudinario que se celebró en el pabellón de un gimnasio. Escuché el juicio por la radio y me acuerdo de la voz de Stepinak, pero también recuerdo la agresividad con la que lo interrumpían el fiscal Blasevik y el juez Vimpulsek. En aquella farsa de juicio de los comunistas yugoslavos, el doctor Aloysius Stepinak fue acusado de alta traición y de cooperación con el ocupante enemigo, de haber fundado un vicariato militar, de conspirar para la caída del sistema político y de difundir propaganda contra la nación. En esta acusación, se incluyó la afirmación de que él era culpable del crimen de guerra de realizar conversiones forzadas con serbios y judíos entre 1941 y 1945. Cuando las tropas alemanas llegaron a plaza Van Halesik por primera vez, se podía ver que la multitud estaba entusiasmada. Gritaban y lanzaban flores a los tanques que llegaban. Lo que querían ante todo era un estado croata. Al principio de la proclamación del Estado independiente de Croacia, todos los croatas se ayudaron y tenían derecho precisamente a eso, a su propio estado. Y el arzobispo Stepinak, complacido junto con los otros obispos, también tenía grandes esperanzas puestas en el nuevo estado. Pero muchos iban a llevarse una tremenda decepción. Ya el 22 de mayo de 1941, el gobierno traicionó sus ideales supuestamente a instancias de Hitler y de Alemania. Los judíos debían portar un pañuelo amarillo con la estrella de David. No había antisemitismo. Antes de la guerra nunca lo había percibido. Todo empezó de la noche a la mañana. Teníamos que llevar un trozo de tela sobre los hombros con la letra J. Teníamos que obtenerlo de la policía. Llevarlo era peligroso. No llevarlo podía significar la deportación a un campo de concentración. Eso preocupó sobre Manera Stepinak e inmediatamente se opuso públicamente a ello. Aquellos que incurren en concubinato o son adúlteros conocidos o pecadores públicos no llevan cartel alguno que lo indique. Y si no planteamos estas cuestiones a gente cuyas acciones ofenden a la sociedad, ¿por qué deberíamos plantearlas a gente que no es públicamente culpable, sino que simplemente pertenece a otra raza? El Cardenal Stepinak salvó a una niña judía de nuestra comunidad que tenía la misma edad que yo. Ella iba caminando por la calle mientras lloraba porque se había llevado a su madre. Su hermano era miembro del Partido Comunista, lo cual estaba prohibido por aquel entonces. Su padre había sido asesinado. Stepinak la acogió y ella le contó quién era. La escondió durante cuatro años, pero él también participó en actos públicos con líderes políticos. De no haberlo hecho, lo habrían asesinado y eso no habría sido útil para nadie. Cuando levantaron el cuartel de la aviación militar en lo que eran las instalaciones del asilo Schwartz en la calle Vlatska, Stepinak reunió a todos aquellos judíos y los trasladó a Bresovica. Muchos lograron sobrevivir. Se las arregló para trasladar a algunos a la isla de Raab, trasladando también a otros a sitios seguros. Cuando la persecución atravesaba su peor momento, todavía estábamos en nuestro piso. Stepinak envió a un sacerdote vestido de civil con el mensaje de que el arzobispo nos pedía que fuéramos al palacio del obispo porque esa noche iban a haber redadas en la zona. Eso lo dice todo. Inmediatamente, después de la proclamación del Estado Independiente de Croacia, representantes del movimiento nacionalista empezaron a mostrar intolerancia hacia los serbios. Al recordar los crímenes cometidos por los poderes serbios contra los croatas y sus representantes políticos en el periodo entre las dos guerras mundiales, la hostilidad y la venganza estallaron de nuevo con toda su fuerza. Tras escuchar las informaciones sobre los crímenes cometidos contra los serbios, el arzobispo de Zagreb reaccionó enérgicamente en una carta al primer ministro, Antepa Velik. Sin embargo, siento que, como obispo, es mi deber alzar la voz y decir que esto no es aceptable dentro de la moral católica y le insto a tomar las medidas más urgentes en todos los rincones del Estado Independiente de Croacia para que no se ejecute a ningún serbio si el crimen por el que merece la muerte no se ha demostrado. Como podemos esperar la bendición de los cielos y sin ella fracasaremos definitivamente en nuestra lucha. El arzobispo se opuso firmemente a las violentas transgresiones sectarias cometidas por el gobierno nacionalista croata. Cuando se dio cuenta de que esto no era suficiente para prevenirlas, envió instrucciones confidenciales a todos sus sacerdotes. Cuando gente de confesión judía u ortodoxa, cuyas vidas están en peligro, vengan a vosotros y os pidan convertirse al catolicismo, aceptadlos para salvarles la vida. No necesitan ningún conocimiento especial de la fe, porque los ortodoxos son cristianos como nosotros y el judaísmo es la fe de la que tomamos nuestras raíces. Cuando este tiempo de locura y extremismo haya pasado, aquellos que se convirtieron por convicción se quedarán, mientras que aquellos que se convirtieron por miedo volverán a sus propias creencias. Él diferenciaba claramente ambas cosas. En primer lugar, que vivir libremente en su propio estado es el derecho de todo pueblo, también del croata, y en segundo lugar, que todos los ciudadanos que viven entre los croatas deberían tener sus mismos derechos. Él era coherente en este asunto, y esta coherencia le costó la vida. Íbamos a su misa y escuchábamos su sermón, cómo hablaba contra el fascismo. La gente se preguntaba a menudo cuánto tiempo aguantarían en esta situación. Tenían miedo de que encarcelaran o que asesinaran a todos, pero sí continuaba hablando de esa manera. Todos los hombres son iguales y llevan en sí mismos la estampa de Dios el Creador, independientemente de su raza o país, de si recibieron una educación universitaria de cualquier parte de Europa, o de si cazan su comida en las selvas africanas. Tienen sus propios derechos, unos derechos que nadie debería quitarles o limitarles mediante poder humano alguno. Su choque con las autoridades se volvió tan serio que los nacionalistas pensaron que debían destituirlo, que debían silenciarlo y prevenir que difundiera ideas que no estaban en concordancia con los poderes dominantes en el Estado independiente de Croacia. Stepinak era valiente, pero no estaba loco. Si hubiera insistido en medidas más extremas y el régimen nacionalista hubiera acabado con él, entonces ningún otro obispo habría llegado tan lejos o se habría atrevido a salvar a alguien. Uno debe ser muy sabio en tales situaciones. Él hizo lo máximo que se podía hacer en aquel momento del mismo modo que el Papa Pío XII también lo hizo. Solamente podía expresarse, poner objeciones, influir como hombre de alta moralidad. Stepinak no podría haber tomado un rifle y haberse dirigido al bosque. No fue esta su elección. Me gustaría ver si hay algún otro arzobispo en Europa que haya sido un opositor tan fuerte como lo fue él. Por otra parte, este juicio es un estímulo para todos aquellos que vieron lo que pretendía Stepinak y no aprobaban su trabajo de intentar por todos los medios acercarse a su gente. Se instalaron altavoces que emitían el caso contra el arzobispo Stepinak por todas partes. Pusieron altavoces por todas partes si nosotros, los seminaristas, teníamos que escucharlo, incluso en el campo de fútbol o en la iglesia, tanto si queríamos como si no. Estábamos bien informados y seguíamos todo lo que estaba pasando. En su mayor parte, los testigos fueron seleccionados por el Partido Comunista. No se le permitió testificar a nadie que hubiera apoyado a Stepinak. Aparecieron algunos serbios y judíos que querían testificar a su favor, pero no se lo permitieron. Algunos sacerdotes utilizaron las acusaciones. Sometidos a presiones e incluso torturas, algunos incluso acusaron a Stepinak. Fue un juicio totalmente amañado. El nuncio apostólico Joseph Hurley vino a Zagreb y asistió a todas las sesiones. Cada vez que llevaban a Stepinak ante el tribunal, se levantaba y hacía una reverencia en dirección a Stepinak. De este modo, él quería manifestar que se trataba de un hombre completamente recto y que no era culpable de ningún delito. También quería mostrar la profunda admiración que sentía por sus convicciones y por todos sus puntos de vista y las decisiones que había tomado en el pasado. La vida de Aloysius Stepinak estuvo marcada por las guerras mundiales y por los regímenes totalitarios, incluyendo el fascismo, el nazismo y el comunismo. Fue una época en la que grandes imperios como el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Ruso desaparecieron para siempre de la escena política, mientras que en Europa Central ganaron protagonismo grupos enteros de nuevos países. Aloysius Victor Stepinak nació en la aldea de Bresaric el 8 de mayo de 1898. Fue el quinto de los ocho hijos de Josip y Bárbara Stepinak. Tras finalizar el servicio militar y tras un corto periodo de estudios en agronomía, se decidió por el sacerdocio y en 1924 comenzó sus estudios en teología en la Universidad Pontificia Gregoriana. Después de celebrar su primera misa en la Basílica de Santa María, la mayor de Roma, volvió a Zagreb como maestro de ceremonias del arzobispo Bauer. El 24 de junio de 1934, Aloysius Stepinak fue ordenado obispo en la Catedral de Zagreb. En ese momento, Stepinak era el obispo más joven del mundo, a la edad de 36 años, con solamente cuatro años de sacerdocio a sus espaldas. Tres años después, el 7 de diciembre de 1937, el arzobispo Bauer murió y ese mismo día Stepinak asumió el cargo de la arquidiócesis de Zagreb. Estos últimos cuatro años me han enseñado cuántas espinas tiene el camino por el que debe caminar un obispo católico. He tenido esperanzas en el Señor y Él no me ha decepcionado. Al contrario, mi fe y confianza en Dios Todopoderoso han crecido. Del mismo modo que el hierro se hace más fuerte, cuanto más se le golpea. Cuanto más crecen los problemas, más crece mi confianza en que con la ayuda de Dios pasaré con mi rebaño a través de los vientos y las tormentas que se ciernen frente a nosotros. Este juicio es un incentivo para otros para que no se unan a los planes enemigos del extranjero y para que se consolide la independencia de nuestro país. En el tribunal había simpatizantes comunistas y cuando el fiscal hablaba contra Estepinac aplaudían, silbaban y animaban y en raras ocasiones en que hablaba Estepinac se reían de él a carcajadas. Recuerdo haberle dicho a mi padre que deberíamos hacer algo y él dijo el problema es que no podemos ayudarle y si lo intentamos era nuestro fin. Todos tenían mucho miedo. Ese era el sistema de Stalin. Aquello no era ningún juego. Cuando escuché los cañones sobre Zagreb en 1945 y estaba teniendo lugar la última batalla entre el ejército croata y los partisanos Estepinac vino hacia nosotros en el seminario y dijo vosotros mismos podréis ver cómo está la situación. No puedo garantizar la seguridad de nadie. Nadie sabía lo que iba a pasar. El ejército croata ya se había retirado. Esta semana no había policía ni ejército en Zagreb. El 8 de mayo de 1945 cuando los partisanos entraron en Zagreb el gobierno nacionalista se marchó y los partisanos no tuvieron a nadie a quien entregarle el poder. La llegada de los partisanos a Zagreb no se esperaba con tanta alegría como le gustaba fingir a los comunistas. Entraron en una Zagreb que estaba prácticamente vacía. La gente tenía miedo y se encerró en casa. Ese fue el comienzo de uno de los episodios más terribles de la historia de Croacia. En unos pocos meses y sin ninguna clase de juicio los comunistas mataron a más de 100.000 soldados croatas encarcelados y civiles cuyos cuerpos arrojaron a fosas comunes pozos y zanjas para tanques en Eslovenia y Croacia. Lo primero que hicieron fue deshacerse de los sacerdotes inmediatamente. Todos tenían sus propios uniformes que portaban cruces rojas así que era fácil ver si eran sacerdotes. Los sacaban de las filas con gran satisfacción. Según las investigaciones llevadas a cabo hasta ese momento 644 personas pertenecientes al personal eclesiástico fueron asesinados 510 de ellos eran sacerdotes. El gobierno buscaba la destrucción de la iglesia católica. Inmediatamente después de entrar en Zagreb los comunistas se llevaron al arzobispo Stepinac lo arrestaron y lo tuvieron encarcelado durante 17 días hasta el 4 de junio cuando lo liberaron para que se reuniera con Tito el líder comunista. En ese momento Tito sugirió a Stepinac vamos a llegar a un acuerdo vamos a cooperar simplemente debes distanciarte un poco de Roma. Eso es Italia un país capitalista que no nos entiende. Stepinac contestó con decisión seguimos estando fuertemente asociados a San Pedro y seguiremos firmemente conectados al Papa de la misma manera que la iglesia católica en Croacia lo ha estado a lo largo de la historia. En ese momento es cuando la situación cambió. A partir de ahí todo se volvió en contra de Stepinac quedó en claro que no había forma de ablandarlo. Fue entonces cuando se abolieron prácticamente todas las publicaciones de la iglesia. El catecismo en las escuelas se fue reduciendo y finalmente se suspendió. Cerraron la mayor parte de las escuelas católicas solamente quedaron dos en Zagreb y en Istria expropiaron casi todas las propiedades de la iglesia. Se cerraron muchos seminarios de la iglesia expulsaron a las monjas de los hospitales de las escuelas y de cualquier tipo de centro educativo. cuando la procesión volvió de la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Margia Vistrica esperamos en la catedral para ver quién iba a dar el sermón. Stepinac encabezaba la primera procesión a pie pero no se le permitió asistir a la segunda. Cuando sonó la campana de la sacristía Stepinac entró. Lo seguimos con la mirada a medida que subía al púlpito y la catedral entera empezó a aplaudir de forma espontánea. Se quitó la mitra tranquilamente y dijo queridos hermanos y hermanas me gustaría pediros que no aplaudirais en la iglesia pues aquí el honor y la gloria se reservan solamente a Dios. Lo escuchamos mientras continuaba su homilía. hemos pecado contra todos los mandamientos de Dios o Dios perdónanos. Stepinac hablaba constantemente a las autoridades no era el único que lo hacía sino también otros obispos y nunca recibió respuesta alguna y cuando vio que no había comunicación entonces él y los otros obispos decidieron en 1945 escribir una carta pastoral en la que se aclaraban cómo se estaba comportando el gobierno comunista en esta nueva situación y cómo se estaba relacionando con la iglesia y con el pueblo esto fue un golpe que el gobierno no iba a estar dispuesto a tolerar. Diplomáticos yugoslavos empezaron una campaña de difamación en el exterior según la cual Stepinac era un criminal de guerra y había sido líder líder de las conversiones forzadas de los serbios cuando el nuncio vino a Belgrado el obispo norteamericano Josef Hurley lo primero que le pidió a Tito fue que echaran a Stepinac de Zagreb cuando Tito llegó a Zagreb por primera vez en 1945 en el escenario de la plaza Van Gelesik Stepinac también estaba allí estaba allí por la cita bíblica todo poder viene de Dios pero cuando le quedó claro que ese poder estaba contra Croacia contra la fe y contra la iglesia Stepinac dejó de estar en las tribunas y pasó a los tribunales por la independencia hermandad y unión del pueblo de Yugoslavia y la lucha por la libertad de fe y la tolerancia su defensa tuvo lugar el 3 de octubre de 1946 había un silencio absoluto todos lo seguían por la radio en el noviciado éramos 30 y todos estábamos apiñados intentando escuchar lo que se decía Stepinac empezó señores del jurado y aquellos que estén escuchando mi conciencia está en paz creo que aquí no se está juzgando a Loisius Stepinac sino más bien a la institución del arzobispado de Zagreb y que este juicio es en realidad el destino de la iglesia católica a continuación siguió con su discurso y acabó con las palabras repito que mi conciencia está limpia pero ustedes pueden hacer lo que quieran la sentencia fue de 16 años de prisión más 5 años de pérdida de derechos políticos lo llevaron a la prisión de Lepoglava temíamos que lo ejecutaran así que cuando oímos que la condena eran 16 años de prisión nos sentimos incluso aliviados estábamos seguros que lo ejecutarían la iglesia se dio cuenta de que el sufrimiento era el precio que había que pagar al tiempo que el arzobispo Stefanik sufría la iglesia y el pueblo de Dios tuvieron que sufrir con él para vencer el mal que había surgido aproximadamente un mes después el obispo el doctor Josef Lach vino a visitarlo y me dijo ayúdame a cargar estas cajas vamos a ir a visitar al arzobispo a la cárcel los guardias nos permitieron entrar y cuando entramos al patio interior vimos al arzobispo caminando a una distancia de unos 30 a 40 metros de nosotros caminaba rápidamente por un camino que le habían preparado fuimos a su habitación sacamos sus cosas y las pusimos sobre la mesa los prisioneros traíamos rocas blandas de la cantera las rompíamos en trozos pequeños con mazos y con eso se hizo el camino de grava por el que cada día caminaba a Stepinac antes y después del mediodía todos los años plantábamos flores había montones de tulipanes incluso movíamos la nieve en invierno para que las flores pudieran crecer porque delegaciones extranjeras venían a visitarlo a menudo altos cargos del partido venían a ver que estaba pasando ahí para ver si podían quebrarlo psicológicamente durante el tiempo que caminaba por el patio nunca había nadie más estaba solo era como un fantasma incluso el sacerdote que le habían asignado no tenía permitido salir lo veíamos a través de la ventana de arriba antes de que saliera a dar su paseo lo examinaban todo para asegurarse de que nadie le dejara una nota o cualquier otra cosa pero para qué podíamos salvarnos a nosotros mismos podía ayudarnos pero allí era como un espíritu de bondad un espíritu de fortaleza entonces Stepinak fue trasladado a Krasik honestamente puedo decir que me sentía incluso feliz de estar en prisión con otros presos porque allí había paz después de irse de Leposglava nos dijeron os gustaría tener mesas y platos ¿verdad? pobres diablos pues os podéis ir olvidando ya no se plantaron más flores aquí Londres están sintonizando el servicio mundial de la BBC aquel día estaba escuchando Radio Londres cuando las 8.45 anunciaron que habían trasladado al arzobispo Stepinak a Krasik donde quedaría bajo arresto domiciliario después del enfrentamiento con la Unión Soviética los poderes yugoslavos necesitaban la ayuda de Occidente pero buscar la ayuda de Occidente no estaba bien con tener a Stepinak encarcelado así que para mostrarle a Occidente que habían suavizado su posición con respecto a él lo trasladaron a Krasik su ciudad natal y lo mantuvieron bajo arresto domiciliario en continua supervisión de la policía no podía moverse con libertad y no se le permitía realizar ningún trabajo episcopal al segundo día me subí a un taxi y me dirigí inmediatamente a Krasik había un agente de policía en el patio uno de la calle y uno en los terrenos de la iglesia nos pararon y nos preguntaron a donde íbamos vamos de exclusión le contesté tengan cuidado no vayan a Krasik es ahí donde está el criminal de guerra Stepinak después de fracasar en su intento de alejar a Stepinak de Roma intentaron separarnos a nosotros los sacerdotes de nuestro obispo crearon la sociedad de sacerdotes católicos Cirilo y Metodio de la República Popular de Croacia recibimos una circular de la diócesis que decía non lisset dando a entender que estaba prohibido no debíamos unirnos a esta sociedad no estaba permitido por dos motivos básicos el primer lugar porque esta sociedad de sacerdotes se encontraba bajo tutela del estado comunista en segundo lugar porque implicaba distanciarnos de la jerarquía de la iglesia él temía que se acabaría formando una iglesia separatista lo cual acabaría amenazando la unidad de la iglesia general ni siquiera quería oír hablar de ello decía que cualquiera que se uniera esta asociación no estaba solamente en desobediencia era una apostasia fidei una apostasia las autoridades comunistas encontraron la carta del vaticano en la que se pedía que los obispos prohibieran esta sociedad enviaron una objeción al vaticano en la que los acusaban de inmiscuirse en los asuntos internos de yugoslavia mientras esperaban una respuesta del vaticano escucharon que stepinak iba a ser nombrado cardenal y por eso decidieron romper relaciones diplomáticas con el vaticano no temían a stepinak como hombre sino como figura moral cuando te sientas sobre un radiador el calor se transmite hasta llegar a ti así que cuando nos pasábamos tiempo con stepinak su espíritu llegaba hasta nosotros todo lo que él consideraba sagrado nos entusiasmaba aquello que le desagradaba nos disgustaba a nosotros también nos llamaban los sacerdotes de stepinak y estábamos orgullosos de ello comunicábamos ese espíritu a la gente y hasta el día de hoy lo respetan sus cartas desde krasich son bien conocidas a veces yo las llevaba a sagre ilegalmente eran cartas de apoyo dirigidas a mucha gente y muchos de aquellos a quienes escribía estaban también en la cárcel su presencia en nuestro país era muy significativa a pesar del hecho de que estuviera encarcelado en lepo glava o en krasich podías notar su ansiedad en sus cartas muy a menudo citaba las escrituras pero al mismo tiempo había mucha fe y convicción en que dios podía tener la última palabra era solo cuestión de perseverancia ni siquiera la política oriental del vaticano pudo domarlo los políticos orientales del vaticano pensaron en varias soluciones incluso en que Stepinac fuera a Roma donde sería bien recibido y podía tener una buena vida Stepinac rechazó con firmeza cualquier sugerencia de dejar Croacia estaba con su gente sufriendo con ellos les dio fuerza y coraje y quería quedarse con su gente hasta la muerte la iglesia universal no abandonó al arzobispo Stepinac por completo muchos entendieron claramente el mal innegociable del comunismo y la necesidad de dar voz pública a aquellos que sufrían en silencio un sacerdote norbertino fray Werenfried van Straten fundador de la organización ayuda a la iglesia que sufre lo comprendió y proporcionó apoyo material y espiritual de forma continuada a aquellos que sufría bajo el yugo de la unión soviética para el arzobispo Stepinac el simple hecho de saber que no estaba solo alivió la carga de su cruz quizás su alegría más grande sin embargo vino del simple amor y de la devoción de los fieles croatas quienes reconocieron en él una voz que hablaba en nombre de aquellos que no podían hablar por sí mismos la primera vez que lo vi fue en la iglesia de Krasich cuando mi madre me llevó a la misa yo estaba inquieto y mi madre me dijo que Jesús estaba en el altar yo solo lo vi a él en el altar así que lo llamé Jesús y así lo he llamado siempre siempre estaba de buen humor con gran sonrisa en la cara nunca lo vi triste de todos los niños de Krasich yo era el que más tiempo pasaba con él yo era un poco inquieto y creo que eso le gustaba cuando miro atrás ahora creo que mi compañía era como una medicina para todas sus penurias una tarde de mayo estaba con él miró por la ventana desde su pequeña habitación y dijo la gente viene a mí dos chicos entraron por la puerta sin llamar y le trajeron flores de color lila iban descalzos para que la monja no los oyera cuando entraban corriendo a través del portal así que él les preguntó chicos ¿por qué habéis venido aquí? ellos contestaron le hemos traído flores y él les dijo ¿dónde las habéis recogido? ellos contestaron en el cementerio y él me dijo las únicas lilas del cementerio son las de la tumba de mi madre y ahora tengo que comprarles a ellos las flores de mi madre y luego les dijo ¿y qué os gustaría que os diera a cambio? ellos contestaron nos daría caramelos él solía darles caramelos en la calle les dijo que no tenía caramelos pero si iban a preguntarle a la monja ella les podría dar higos secos uno de ellos dijo nos estás engañando volteó hacia mí y me dijo ¿has oído eso? un cardenal de la Santa Madre Iglesia los está engañando se levantó los tomó de la mano y los llevó ante la monja ese era nuestro arzobispo Stepinac nuestro santo quien en mi opinión ahora muestra su fe delante de Dios cuando el doctor Boglievich vino a verle durante la Navidad de 1959 le dijo su corazón late como un reloj y él contestó doctor me parece que este reloj se detendrá pronto murió el 10 de febrero de 1960 podía sentirlo pero nunca nos lo demostró al mito al mito el mismo premio civa lina nemo ¡Gracias por ver el video! Llamaron a Zagreb inmediatamente, todas las campanas sonaron en la catedral y los clérigos fuimos a nuestro oratorio y rezamos un salmo, no por alguien que había muerto, sino por nuestro santo y pío cardenal Stepinac. Se suponía que el funeral debía celebrarse en Krasich. Nuestro nuevo arzobispo, el doctor Franjo Zeper, nos dijo que lo preparáramos todo y que ya habían cavado una tumba en frente del altar. El viernes, sin embargo, el arzobispo recibió la noticia de que el funeral se llevaría a cabo en la catedral. No sé quién lo decidió, probablemente fuera Tito. Recuerdo cuando prepararon el cuerpo para mandarlo a Zagreb. Mis padres me llevaron a la iglesia, había un pasamano alrededor del altar, y de pie desde ese pasamano contemplé su despedida de Krasich. El viernes esperábamos su llegada en la catedral hasta las nueve de la noche. La catedral estaba llena de gente y también lo estaba la zona ante la catedral. Lo trajeron en una camioneta con el secretario del arzobispo, el padre Pisonich. Todos llorábamos y cuando retiraron el velo, todos dijeron, Dios mío, qué gran santo. El sábado, a las nueve, se celebró la misa, el requiem y la absolución. Nunca había tanta gente reunida en la catedral. Estaban por todas partes, incluso se subían a los pilares. Fue un requiem solemne y el arzobispo Zeper pronunció un discurso maravilloso. La gente tocaba su cuerpo con sus rosarios. Esta fue la primera proclamación de su santidad. Por supuesto que fue un duro golpe y todos sentimos que había algo siniestro en todo aquello. No era tan mayor, tenía 62 años. Sabíamos que estaba sufriendo, pero parecía gozar de buena salud. Incluso entonces hubo rumores de que lo habían envenenado lentamente. Por supuesto, era peligroso decir algo así en voz alta, pero en privado la gente hablaba sobre ello. Lo que genera dudas en mi cabeza es el hecho de que murió justo antes de que lo liberaran y que en las reuniones de los comunistas antes de su muerte se había dicho que debería hacerse lo que fuera necesario para evitar que Stepinak volviera a ser el líder de la iglesia. Ese lo que fuera necesario resulta especialmente siniestro. El postulador para proclamar Beato al arzobispo Stepinak presentó esta información para su examen ante la Comisión de la Santa Sede. La Comisión aceptó el hecho de que había sido envenenado y sobre esta base se le proclamó mártir y Beato. Entonces empezaron las peregrinaciones a su tumba. Ya nadie podía prohibirlo. Había muchos espías fuera, por supuesto que lo sabía, pero ya era algo imparable. Cuando Stepinak murió en 1960, el Partido Comunista y Tito adoptaron la postura. Todo lo que pasó fue por culpa de Stepinak. Ahora él está muerto y podemos iniciar las negociaciones. La Santa Sede quería hacer la vida más fácil a los fieles de aquí, especialmente a aquellos católicos que vivían en el bloque del este y querían entablar negociaciones con los comunistas. Con el tiempo esto fue siendo más fácil, pero aquí no, aquí continuaron persiguiendo a la iglesia. Decían que tenían una buena relación con el Vaticano, pero que los que causaban todos los problemas eran aquellos obispos y curas que insistían en seguir por el mismo camino que Stepinak. Hoy en día Croacia, un miembro de la Unión Europea, es una sociedad libre y democrática, aunque la persecución pública de la fe es por el momento una cuestión del pasado y hay muchas esperanzas puestas en una época de paz y prosperidad, un nuevo reto para la iglesia se presenta en el horizonte, la secularización radical que también hunde sus raíces en el pasado de Croacia. Es cierto que el comunismo como régimen cayó, pero sus semillas, sus criterios, la mentalidad en muchas áreas todavía está vigente. Por lo tanto es bueno reflexionar en las palabras de nuestro beato Alosius, en cómo él actuó sabiendo que se trataba de una época distinta, pero con métodos muy similares. Hoy en día, croatas y católicos de todo el mundo acuden ininterrumpidamente a la tumba del beato Stepinak llevando sus oraciones y esperanzas con la certidumbre de que alguien que les defendió sobre la tierra con tanta firmeza intercederá por ellos en los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!